Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo vivo para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida al andar Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo vivo para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida al andar Mi Dios, dame un nuevo corazón Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo vivo para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida al andar Oh, 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 oh Mi Dios, dame un nuevo corazón Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo vivo para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida al andar Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida al andar Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida al andar Una manera distinta de hablar y pensar